Y... misión que cumplir, sí, claro, la del cuarto documento, vamos a hacerla. Y vámonos de vacaciones, por fin. Bienvenido a la sala, terciopelo, ¿quieres fusionar personas? Eventualmente, pero quiero un descanso de fusionar personas que siempre escansino. ¿Deberíamos registrar personas a todas menos a Fortuna otra vez? Porque sigo teniendo una que no es la que debería. Creo que no, ahora tengo que mirar a ver. La cogí, podría, debería cambiar a Fortuna, porque la que tengo en el registro creo que es mejor. Pero todos los demás sí que están evolucionados. Ahora tengo que comprobar si mi Fortuna es la del regalo o no es la del regalo, pues si es la del regalo, entonces sí que debería actualizarla y no la estoy actualizando. Pensando que he tenido algún regalo. Y se me ha olvidado lo más importante que he venido a hacer aquí, misiones. A peticiones. Cuarto documento. Teníamos hasta el día cuatro. Vale, aún queda tiempo para el siguiente jefe. Parece que he completado la petición. Toma, no sé qué me vas a dar, pero dámelo. Valmonet, perfecto. ¿Algo más? Nada más. Me voy. Me voy a tomar unas vacaciones. Bueno, nos vemos el mes que viene o cuando sea. Hasta luego. ¿Revisar la espada? ¿Qué espada? ¿De qué va a servir? Ah, la misión de la espada. A ver qué nombre tiene. Pero me suena que no es... Esta espada. Que definitivamente tengo. Y que definitivamente creo que es la espada esta. ¿Esta no es la que tengo equipada? Esta espada es la que tengo equipada, ¿eh? Y es la que me pide. Voy a ver si cuela. Pero si es Onimaru, Kinos... No sé qué pollas. Una cosa, sí. Estaba ya mandando a la mierda un poco a lo mejor. Pero déjame ver el nombre de la espada que hay que conseguir. Onimaru, Kinosu. ¿Me cago en...? Sí, la tengo ya. Lo que pasa es que la tengo equipada. ¿Importa? Sí importará, ¿eh? A lo mejor no es la que tengo equipada. A lo mejor es la que me he quitado en lugar de la grande. O si no, a lo mejor me han dejado sin arma. Pero me da igual. Ya me equiparé algo, un palo, aunque sea. Voy a dar completar las peticiones. Espera un momento mientras la espada... Esta debe ser la espada que cura las enfermedades. La Onimaru Kunitsuna, que nunca jamás volveré a decir, magnita sea que nombre. He oído que esta katana se mueve independientemente de su dueño. Cortó un miembro engangrenado de una sola tajada. ¿Pero no la he cumplido? ¿Qué katana tan... tan increíble es esta? Me gustaría verla algún día. Por favor, acepta... Ah, bueno, si ya te la he enseñado, la tengo. ¿Me ha desequipado la katana? Creo que es la que tengo, porque por katana es la katana azulita, esta. Tenemos una espada que se llama Raikou. Sí, pero no es la que me he equipado, ¿o sí es la que me he equipado? No, la Raikou es la otra, pero me he equipado esta katana. A lo mejor no hace falta entregárselas. Pensaba que se las dabas a ella. ¿Escupación? Onimaru Kunitsuna... No, sí, la sigo teniendo equipada. A lo mejor tengo dos, pero lo dudo. Bueno, pues ya está. Hemos cumplido una misión. Fantástico. ¿Te gustaría volver? Vamos a volver. Hemos llegado al último piso. Hemos cumplido dos misiones. Estamos estupendos. Decides parar de explorar, tampoco hay mucho más que explorar. Y tenemos 70.000 de pasta en más. Que debo tener 200.000 o algo así ya. Ahora sí que estoy en una posición cómoda que a mí me gusta. Y vienen las vacaciones. Viene una semana o por ahí de vacaciones. O tres días, me da igual, suficiente. El descanso después de los exámenes empieza hoy. En domingo, pero bueno. Un momento, hoy es domingo. No nos vamos a ir directamente, ¿verdad? No nos vamos a ir directamente. No, no, no nos vamos directamente. ¡Yu! Unas últimas compras que tendrá que dejar aquí abandonada en la habitación 20 días porque me voy a la playa. Rápido, decides ver la televisión. Alguien te ha llamado. Parece que tienes un paquete. No estuve en esto. Ah, sí, las zapatillas estas de máxima seguridad. Esto era de la semana pasada, pero no me lo llegaron a entregar en la habitación nunca. Están llegando los paquetes muy tarde, ¿sabes? Ah, claro, porque estaba de exámenes. Me he salto a un domingo, yo creo, en los exámenes, ¿no? No, no me he salto a ningún domingo los exámenes. Pero como no he vuelto por las noches a la habitación técnicamente, aunque se supone que debe volver por la noche, nunca me habían entregado el paquete por los exámenes. Vale, ahora entiendo. Y tres comidas súper dietéticas de la hostia. Ahora sí encendemos la televisión. Una canción bastante pegadiza, sona por los altavoces. Aquí está Tanaka, a través de las ondas para ti. El show de Teletienda está a punto de empezar. Hola a todos. Bienvenidos al increíble show de Teletienda, las increíbles comodidades de Tanaka. El portador de tus deseos. Soy vuestro anfitrión, Tanaka, con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades. Os enseñaremos grandes objetos a precios imbatibles. ¡Oh! No sabéis que es capaz de tocar ese dial. Os traemos el objeto del día. Es... Una marca del mago, supongo. Garantizado. Garantizado ser la envidia de tus amigos. ¡Oh, Dios mío, no me puedo creerlo y su incredibilidad! ¡Por favor, pero esperad! Quiero decir, ¡hay más! Añadiremos 10 comidas súper dietéticas, pues o 39.800 yenes. No veo por qué no. Tengo 180.000. 189.000. No hay que escatimar. Nos ponemos en 150.000 más o menos, un número redondo, por qué no. Comprase la movida esta que no sé qué hace todavía, pero supongo que subirá la magia, por el nombre. Es un colgantillo, es un objeto de equipación. Eso es todo por hoy, hemos venido todo, lo siento amigos, nos vemos el próximo domingo, espero que en esta vacaciones, en el mismo canal y todo eso, la canción termina. O suena otra vez, aquí está Tana que atravese las ondas para ti y se ha terminado. Apagamos la televisión. Ya por fin. Vale. Y me ha dado 10 comidas súper dietéticas que no sé qué mierdas hace, pero como ya tengo 3, a ver qué hacen. Está tan bueno que tal vez te pases de comer de la sisi, pero ¿qué hace? Me debe curar vida, imagino. Para otra cosa, a lo mejor cura vida y SP. Si cura vida y SP sería útil. ¿Puedo jugar al MMO, aunque es evidente que hoy nos vamos a ir? Parece que Maya quiere jugar a Innocent Sinto Online contigo. Ya que tienes a Naga, tal vez debería jugar, pero pensaba que hoy nos íbamos. ¿Debería estudiar? ¿Debería ir a ver al drogadicto, aunque es evidente que no tengo el boli? Voy a salir de la habitación. Y voy a comprar refrescos que me faltan. Y ahora somos ricos, podemos permitirnoslos. Compremos Madbulls, siempre Madbulls. A lo mejor hay refrescos nuevos y extravagantes en el sitio donde vamos a ir a la playa. No puedo esperar. Pero debería hacer... Elisabeth me dio otra espada. No, me ha dado la... ¿Me ha dado de recompensa una espada, Elisabeth? No. O si me la ha dado, es peor que lo que tengo. Bueno, ¿qué más da? Al drogadicto es evidente que no voy a poder hacer nada con él. Voy a comprar un par de Madbulls más. Voy a perder la costumbre. Y vamos para allá. ¿Voy a estudiar antes de las vacaciones? Sí. No, ¿por qué no? ¿Estudio o juego al MMO? Aunque la última vez tampoco hubo evento con... Como se llame. Madbull otra vez. Y uno más y lo dejo. Puedo dejarlo cuando quiera, no tengo un problema. Pero es que me han venido bien. Ya estoy empezando a necesitar... SPs en Tartarus. Pero bueno, venga. Con esto basta. Hay que comprar los refrescos. Me han encargado de llevar los refrescos a mí para las vacaciones. Y he decidido que Madbull para todos. Voy a bajar abajo a cagar. A ver si alguien quiere hablar o algo. A ver si está ya el chiquillo. A ver si ha llegado ya Kenamada al dormitorio. Y nos vamos de vacaciones. ¿Y MMO o estudiar? ¿Qué preferís? Evidentemente estudiar. Seguro. Después de los exámenes. Después de que van a empezar las vacaciones ahora mismo. Lo mejor que hay que hacer es estudiar. ¿Dónde va a parar la gente? ¡Ha huecado el ala! Ah no, me dijo esta tía que hoy aprovechara para empacar todo. La serie de emergencia siempre está cerrada. Me pregunto cómo se podrá abrir. Si se puede abrir. Porque es un misterio sin resolver. Pero bueno, no he cagado y no me he servido de nada. Vamos a estudiar. ¿Estudiamos? Me acaban de dar las vacaciones. Tengo que estudiar. ¿No? Vamos a jugar al MMO. Venga. A ver si hay algún evento por fin. Maya quiere jugar Innocent Sim. Vamos a despedirnos de ella porque pasamos de topo y nos vamos de vacaciones. Estudiar. Estudiar es el primer botón. ¿Cómo le di accidentalmente la semana pasada a jugar al MMO? No lo entiendo. ¿Jugar al MMO? Y ahora se pondrá a estudiar o algo. Y por jugar quiero decir chatear y no hacer absolutamente nada perder todo el día. Maya no está logueada. ¡Ah! Esto es un evento. ¡Yu! Llego un poco tarde. Volveré después. ¿Ok? Cada sonriente, dos puntos y coma sin motivo aparente, Maya ha entrado al área. Estaba en el teléfono con mi madre. Cuando hablamos siempre es lo mismo. Es como si todo lo que importara es casarme con algún tío. No te quieres casar, necesitas un novio primero. ¿Por qué no te quieres casar? No te quieres casar, primero necesitas un novio. ¿O por qué no quieres casarte? Lo importante es el por qué. ¿Por qué actúas así? ¿Por qué es así? Seguro que hay japoneses que estudian antes de irse a vacaciones. Vamos, no me extrañaría. No son japoneses. No saben divertirse. Tenemos que estar ya más borrachos que una cuba. Tiraos por el suelo. No, no ocasiones voy a celebrarlo. Vamos a al par. El chat parece que va. Espero que no se esté comiendo resultados, pero... Más treses yo creo, que otra cosa. ¿Por qué no quieres casarte? ¿Cuál es tu problema? Todo el mundo tiene que casarse. Incluso sin conocernos en la vida real... Hazme tuya, Tatsuya. No veo por qué no. Maya parece feliz. No te preocupes, todavía tengo... Algo de... Médula. A mi edad. LOL. Es exista pensar que las mujeres solo pueden... Ser felices cuando están atadas. Así es como te gusta. La otra noche... Me emborraché un poquito. Y me desmayé un... Y más o menos me desmayé. En Paulonia. Estuve en Paulonia, no te vi. Vivimos súper cerca. O sea, si los dos conocemos Paulonia, ¿por qué no quedáis en la vida real alguna vez? Este viejo me dijo... ¿Piensas que los hombres quieren furcias borrachas como tú? Le dije que se fuera a la mierda. Que se callara. Le dije que se callara. Madita sea. OTL, ¿qué era? Ondi... No recuerdo las OTL, ¿qué significaba? A ver si lo... No me acuerdo, por lo menos. Lo siento, me... Lo siento, me he desviado un poco del tema. Supongo que estoy un poco cansada. Pero ya me encuentro mejor ahora, hombre. Ya esta puede pasar la resaca, ¿sabes? Si fue ayer. Toma Tatsuya, esto es para ti. Maya utilizó una poción de cura, una poción de vida en Tatsuya. Pero no tuvo efecto. Si no hemos luchado. Supongo que tu vida ya estaba llena. El Mahonade, ¿en serio? Ni siquiera pienso dignarme. Estoy intentando decir gracias por escuchar todas mis... Mis quejas. Maya siente que se puede... Que puede ser sincera contigo. Que puede sincerarse contigo. Otra relación es más fuerte. Rompamos una botella que nunca podrá saber que la hemos roto a través del ordenador. Y una voz misteriosa suena en la cabeza. El ermitaño ha subido más todavía. ¿Qué nivel tenemos que estar? Cuatro mínimo, ¿eh? Ahora puedes hacer mejores personas de ermitaño y todo esto. OTL, es un hombre a cuatro patas, ¿qué? ¡Ah, joder! Es un emoticono. No, wow, no había visto eso nunca. Eh, nivel cuatro. Tu poder de crear personas es como un tío mirando para abajo. Sí, vamos, de rodillas. Eh, ahora podemos hacer mejores personas de arcana y todo eso. Ese viejo... Ah, qué rosa... Del que te hablé estaba enfrente de Paulonia. Si lo ves, no seas bueno por... Sabrás quién es por qué habla como una mujer. Está bien, será mejor que me vaya... A practicar sea una buena ama de casa para atrás suya. Maya se ha deslogueado. Maya te ha hablado de un hombre viejo fuera de Paulonia por la noche. Totalmente... Oh, Dios, un momento. ¿Que habla como una mujer? No sé cuál es, pero hay dos posibilidades y las dos me gustan. Decide salirte también. ¿Era Maya la que me desbloqueaba este enlace social? Mierda, porque no voy a poder verlo porque me voy de vacaciones. Qué lástima. Hay dos posibilidades, pero si dices fuera en Paulonia... ¿Tu viaje? Ayakushima empieza hoy. Durará cuatro días y tres noches. Es hora de que te prepares. Vámonos. Por fin de vacaciones. Y supongo que habrá vídeo. Tiene que haber vídeo para el viaje. Guay. ¡Ah, increíble! Ahí está Yakushima. Todos están deprimidísimos. Cojones. Es como un episodio del estilo de vida de los ricos y famosos. Bienvenida de vuelta, milady. Bienvenida de vuelta, milady. Porque, ¿por qué no iban a llamarla milady? Y por eso tenéis que ser sus compañeros de clase, ¿correcto? Bienvenidos a la casa de vacaciones o al hogar de vacaciones del Kirillo. Por favor, seguidme. Tienen... ¿Es este el sitio correcto? ¿Es este el sitio correcto? Acaban de decir casa de vacaciones de Kirillo y esta tía es rica. Creo que no entiendes lo rica que es, Misuru. Creo que voy a empezar a llevar un monóculo. Solo para representar lo rica que es. Tío. ¿Cómo serían las maids? Las encargadas del hogar estas. Joder. Hostia. ¿Cómo son las maids en español? No me lo puedo creer que me haya olvidado el nombre. De chachas. ¿Pero cómo? ¿Tienen otro nombre? ¿Tienen otro nombre? Las... Joder. Las putas maids estas francesas típicas. Que en Japón se las ponen las sirvientas. Sí. Tío. Doncellas. Esa es la palabra que estaba buscando. Criadas también. Tío. Doncellas en la vida real. Sabía que venía de una familia importante. Pero esto definitivamente lo confirma. Y el hecho de que sea dueña de media isla, ¿no? De media isla en la que estamos viviendo y todo esto. ¿Y aquí está el padre? Fumando un puro y con un parche en el ojo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya que por lo menos tienen que diseñar un padre para uno de los personajes. Que por lo menos sea... Que sea Big Boss, básicamente. Fumando un puro y con un parche en el ojo. Totalmente porque sí. Es bueno verte. Es bueno verte. Para un padre que hay por lo menos tiene que ser un... Tiene que ser cojonudo. ¿Era eso? Su padre, sí. Nos ha dignado saludar tampoco mucho, ¿sabes? Tío. Habla de... Acojonante. ¿Por qué no le has saludado? ¿Por qué se ha hecho... Se está haciendo interesante. No va a hacernos andar por el... Ay, Dios. Vamos, no nos va a tirar por la borda, ¿verdad? Parece un pirata un poco, sí. Snake... Lo que no entiendo es por qué... Es que no sé. Ahora... Bueno, ahora lo veremos. No seas estúpido. No estaremos aquí mucho tiempo, pero acomodaros como si estéis en vuestra propia casa. Hemos avisado de que veníamos, ¿verdad? O sea, las doncellas parece que lo sabían. Porque el padre parece como que no. ¿Sabía... Le hemos jodido las vacaciones? Bueno, sí, esto va a ser alucinante. ¿Queréis ir a la playa? Está justo ahí. Tío, este sitio... Es la polla. Vámonos. O sea, venga, vamos. ¿Qué? ¿Ya? ¿Tan pronto? Quiero decir, sí, claro. Pero déjame cambiarme primero. Todavía nos vemos allí. No voy a perder ni un solo minuto. No voy a perder ni un solo minuto. Fantástico. Mira el baño. Lo del flotador. No entiendo por qué, pero vale. ¡Ah! Tengo mis chanclas. Y dándole una oportunidad a mis pies para respirar. Sí, ha llegado el verano. Madicción, no hay nada por ahí que pueda utilizar como una marca, como un punto de referencia. Qué lástima. Estaba esperando... Estaba deseando una buena... Una buena sesión de natación. ¿Lleva una camisa de socorrista? Tienes que estar de broma. Hemos venido todo hasta aquí de tan lejos y lo único que piensas es entrenar. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Tienes una idea mejor? Por supuesto que sí. Es... Estamos de vacaciones en la playa. Tengo la... La actividad perfecta planeada. ¿Qué? La actividad en la cabeza no se la quita... Bueno. No se quita la actividad en la cabeza ni se le caerá en el agua. Surtro con el agua sala, pero bueno. Decir hola, o saludar a la... Contendiente número uno, Yukari Takeba. Como podéis ver, ha escogido un diseño arriesgado. Bastante inesperado. Hace falta mucha confianza para conseguir... Sacar adelante un bikini como ese, o un traje de baño como ese. Esta es el parasol cogido, ocupado. A continuación, viene la conteniente número dos, Fuka Yamagishi. Guau, Fuka. No tenía ni idea que fueras tan... Quiero decir, deberías llevar... Bañador, un traje de baño más a menudo. Es un poco conservador ese traje de baño, ¿no? Al fin y al cabo. Oh, venga, no hace falta... No hay nada de lo que... De lo que está la avergonzada. Deja de reírte como un pervertido. Y aquí está nuestra última contendiente. Ay, Dios, es tan blanco el traje que no se ve con la arena. ¿Pasa algo malo? Guau, Mitsuru Senpai, eres guapísima. Sí, tu piel es... Perfecta. ¿Te has puesto ya la... Loción bronceadora? No, todavía no. Vale, bien. Así que, ¿cuál es tu tipo? Ah, mira, podemos elegir. Oh, Dios, podemos ser super emos. Yukari, Fuka, Misuro, no estoy interesado. Esto hace falta un Straupull. Esto hace falta un Straupull. Esta de hoy sí que no pasa. Straupull. Esto es la parte más importante. Ups. Espera un momento. Quita. Estúpido Google. Vamos a preparar un Straupull. Hoy sí que hace falta. Hoy es el día. El chat se ha ido. Me cago en... Vamos. Esto hace falta que sea fiable. Straupull. No estoy interesado. No estoy interesado. Crear... Crear... Encuesta... Un momento, por favor. Straupull. Y lo vamos a poner... También en YouTube Gaming, por si acaso. Hay opción aquí, chico. No, de estas opciones. Aunque por poner que no quede. Está reñido entre la opción de... No, está reñido entre todas. Bueno, Yukari es la que está más arriba y de repente la que está más abajo. Dejémosle un momento. Puedo mostrarle un momento en pantalla. El Straupull. Seremo va ganando. Que es la opción de... No me gusta ninguna. Paso de todas esas cosas. Uh, mira. No sabía que esto ahora se podía hacer en el interno de... Para contestar, esta opción es la más importante del juego. Al fin y al cabo de eso, muy peñido. Así vemos. Aquí, chico. Ya, vamos a dejar. Rápido, últimos votos. 3, 2, 1. Seremos. Vale. No me gusta nadie. Ya lo vamos a dejar. 3, 2, 1 ya. Se acabó. Fin. Ya no me vamos a Straupull. Vale, fuera. No estoy interesado. Sí, como si me creyera eso. ¿Quién ha quedado segunda? Voy a tener que ver el vídeo o algo. ¿Quién ha quedado segunda? Porque si hubiera que decidir. Vale, da igual. Sí, como si me fuera a creer eso. Tío, esto es que no estoy en el paraíso. ¿Qué tal? ¿Qué tal si vamos a nadar? Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tuano. Como si alguien te estuviera vigilando. ¡Wow! ¡Está fría! ¡Ja, ja, ja! Fantástico. La sensación de inquietud se ha ido. De Tuano. Vamos al agua. Fuka y Misura empate. Yukari y nadie. Es un poco sin personalidad, un poco, pero bueno.